Por más, intentas huir, y cuando ales de mí, digas que tú no acabas Por más, dejarás de mí, aunque me duele el once de dos Por más, te quieras callar, o podrás evitar en tu corazón Hable por mí, y me tendrás aquí, donde estés, con quien estés Donde estés, entre lágrimas y risas, con vida y intentas, mi sueño no podrás Donde estés, aunque me demuestres lo contrario, y le haces a diario Me recordarás, donde estés, si no te pregunto lo reclamado Le sabrás que tú me has dado algo de mí, con quien estés Si nos vemos en un día, invitarás la vida a la mía, y buscarás la vez Ya más, me cansaré, me amanecí, pensando en ti, y esperando oír estas palabras Donde estés, entre lágrimas y risas, con vida y intentas, mi sueño no podrás Con quien estés, aunque me demuestres lo contrario, y le haces a diario, me recordarás Con quien estés, entre las dudas, mi amor y... Con quien estés, desde el que me preguntan lo reclamado Legarás que tú me has dado algo de mí, con quien estés Si no me gustan un día, eliminarás la vida a la mía, y buscarás la vez Eh, eh, eh.